y regresamos a televisa presenta un juego donde esperamos que se llama reenición de guignos déjame decirle si su esposo ha dormido en la mañana tal vez les sale al revés y por culpa a tuya les toca estar hoy en diciembre ni la mujer tampoco tampoco ni la muerta ni la mujer tampoco puede maltratar al hombre yo por mi mamá si hago lo que sea oye me ni la mujer tiene derecho de manipular al hombre ni el hombre la mujer son dos cosas por iguales porque cuando usted se acompaña se acompañó para tener una pareja para convivir no que caiga y si es en él este no pero como allí por eso no por eso te explique ya porque no por eso te digo que ni el hombre tiene derecho de manipular la mujer de la mujer al hombre mientras que mientras que el punto de vista es de que cuando uno se acompaña pues ni la mujer es esclava del hombre ni el hombre esclavo de la mujer vaya pero como norma dice va de que si no no agarra algo de señal que le busque una cuchumba o que le despedimos un bajo no lo haga porque no porque la verdad no queremos activar más andamos un poco dormido como que no nos bañamos ahora andamos estresado déjeme decirle que gracias por el apoyo que están esperando que nos apoyen créanme que nosotros nos sentimos muy felices cuando ustedes pues vemos la cantidad de vista que le dan a nuestros vídeos nosotros sentimos al apoyo de ustedes yo lo agradezco mucho entre manos y ante corazón se lo agradezco mucho si usted está ocupadito pues puede activar nada más el vídeo de ponerlo por allí que vaya pasando como hace la quina maya deja prendido su tele y los vídeos van pasando y ese es el apoyo porque nosotros necesitamos que nos apoyen que vean nuestros vídeos que estén ocupaditos por este que pueden poner sus teléfonitos por allí los vídeos vayan pasando y las vistas son las que valen así que pedí desde su apoyo allí en la radio los puede ver también en la 92.5 como dijo la radio de la ña marisol la radio mi tortón de la ña marisol ordena a la pareja y no hombre no le vaya a pedir allí a los suscriptores a su pareja mejor saque la energía miren anoche ve yo digo que hubiera sido en contra papu en contra de pareja va a ir norma con niña marisol va a ir la llame con la ale y la paloma con chongo no señor bueno la primer pareja va a ser la pareja de norma con niña marisol actívese pues porque si no se activa la van a activar y es 10 ojo es quien lo pare más primero tiene derecho a pegar un tiro cada uno va a ir tiro primero a ella no tiraste voz no tiró ella no si lo paró ella entonces logrado ya un cuchumbajo a vos se llama el juego de la cuchumba se llama el juego se llama el juego de avivar porque no te voy a hacer que vives dale acércale a tu póngase más cerca póngase más cerca si, si, eso por favor así no, Marisola así no, así el tapón la va a querer parar va pues y le busqué y le busqué el volado que está más sentadito no, está más está más a plan está más a plan que el otro pues sí, pero que no le peguen la panza vámonos cerca, le anduvo va pues, y entonces ya casi le cae ni a Marisol, chispa ya le van a reiniciar el whisky póngase las pilas no le van a reiniciar el wifi a usted no duele el instagram el instagram dale pues no es que no es necesario que le dé duro no, porque así como se considera uno tiene que considerar el otro es despacio dale pues con tres veces tres veces tiene que pegar vámonos vamos, vamos usted puede bien buena está juntado la colchumba cuando pasa el bong está empachada no, y Micho tiene que pasar cuando llega la colombia tengo para acá jajaja van empates yo la estoy poniendo a ustedes ahorita no ustedes van a poner amigos van empates empates, empates a desempatar se ha dicho jajaja no hombre es un poquito más duro y como yo ganaba los tres veces fui güey le puedo poner cuatro veces las cuatro es la vencida si, si, cuatro veces no, la tercera es la jodida y la cuarta es la vencida la cuarta va a ser un poquito más durito ¿qué le pasa niña mayor? ah pues tiene que oírse el golpe ya no hay paraguay ya no hay paraguay ya no hay nada para echar las nalgas ya no se prepara muchachos vámosle, vámosle, vámosle vamos adiós no la tocó empates es que tiene que darle a mediación de la cuchula para que se vea bonito para que empates uy no, lo llevan dos, dos, tres vamos ya ¿cuatro? la cuarta es la vencida la cuarta que se oiga el golpe que le pum a mediación la cuarta la cama duele, micho vamos la cuarta la cama duele vaya ¿cuántas lleva la niña Marisol? dos para donde la norma chispas 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 niña Marisol ¿qué le pasó? ya no me para ya durmió la norma ya no hay paraguay ya no me para ya no me para la durmió la norma vamos norma vamos niña Marisol ahí está empates cuya nombres gira la tercera vamos a desempatear si usted iba ¿cuántas llevan cada uno? tres y tres tres y tres ahorita va el desempate otra pareja cuatro y tres papito perdí vamos a ver ay paloma ay paloma para acá no para allá dale Marisa vámosle 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 para Guay para Guay para Guay para Guay para Guay para Guay por ahí por ahí por ahí ay no la pongo agucho ya se dejó montar la primera la segunda eso sí tenía que ver que suene como que está en bolsito dale ahí está y eso fue María hasta María hasta la cara para que ocurre que la María va para María mira te la ven vainar no vas a pegar no vas a pegar por María te cayó te golpeaste la norma no vas a pegar vámosle María te ponés te ponés te ponés te ponés te ponés Dios me guarde María ponés de pila parada cerca nada nada Paraguay María te quedas mal de la cerca ay que tal vez no pero te pegó a mediación así 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 pégase mediación porque con el asiento mucho duele monón ustedes para decirle amarilla una falta chongo le envainó ya vámonos apurate amarilla apurate paloma viene la paloma la lleva por la punta izquierda viene y no la para la tira chongo la tira acostada viene la paloma no la enganchó la paloma le cae chongo la para y que le está pasando muchachos ¿quién te la escuchó? 3,2,1 vamos 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 3,2 es más duro dale que de cólera dale que fue dale así ves rápido aquí ves el tapón paradita vamos dale vamos este ya no quiere aguantarse ya es el último vamos dale la cuarta es la vencida la cuarta es la que duele la cuarta es la vencida dice el dicho la tercera es la vencida y la cuarta es la jodida 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 damole yambis muévalo y lo juguemos y lo juguemos y perdimos dale 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 duro dale que hasta cheteas dale 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 y así nos vemos con el juego de la botella señor